Ahora hacemos contacto con Michelle Caballero, él se encuentra en el Palacio de Miraflores, específicamente en Radio Miraflores, nos trae pormenores del programa del presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Michelle, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en la hora de la salsa, el programa radial del presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos inmediatamente al jefe de Estado. 12 y 30 minutos de este martes 8 de noviembre, el tercer programa de la hora de la salsa, el programa de el sabor, el programa de la vida, de la alegría, programa que hacemos con felicidad y alegría para todo nuestro pueblo. Estamos conectados, miren, gente de México, Puerto Rico, en este programa especial en homenaje a Esmael Rivera, el sonero mayor. El brujo. El brujo de Borinquen. El maelo. Bueno, este tema mañana es domingo, viene de toda esa época de los años 50, 57, donde ellos tenían la llamada guerrilla. La llamaban así, era una guerrilla, iban a la descarga en un programa de televisión con el... también... la también leyenda Rafael Hernández, Luisito Benjamín en el piano, Lito Peña en el clarinete. Y en las maracas, como estas maracas que me llegaron aquí, que me mandó el hijo de pan con queso, el sonero clásico del Caribe. Pablo Landaeta. Las maracas del diálogo. Hoy tenemos una etiqueta, Ernesto Villegas, por el hack. La etiqueta que estamos llevando es numeral restiados con el diálogo. Y aquí le dediqué una canción al Chubo Torrealba. Presente. Para que continúen en el diálogo. Chubo, no te pares, Chubo, no te pares. Estamos al aire por Venezolana de Televisión, señor presidente. Bueno, un saludo por Venezolana de Televisión. Bueno, este programa, La Hora de la Salsa, ustedes saben que se hace todos los días por Radio Miraflores, de 12 a 2 de la tarde. Yo vengo los martes fijo, fijo. Y cualquier día, en cualquier momento, de lunes a viernes. A partir de hoy, quiero anunciar que En Contacto con Maduro va a pasar, a partir de esta semana, todos los domingos, con un nuevo formato participativo, popular, protagónico, para ser instrumento del golpe de timón, de la profundización de la revolución, de la ofensiva en que estamos. A partir de este domingo, va en contacto con Maduro a las 12 en punto. Después de a los presidentes, después de la reposición de a los presidentes, vamos todos los domingos, porque el domingo es el día, ¿vale? Recibimos un conjunto de recomendaciones, de evaluaciones, y el domingo le vamos a echar pierna fuerte, para informar, hacer anuncios, recibir las críticas del pueblo, hacer nuestras autocríticas amorosas, hacer balance de cómo va el barrio adentro, ¿verdad? 100%. Esta semana, vamos a declarar, mañana, al Estado Cogedes y Nueva Esparta, barrio adentro 100%, territorio de barrio adentro 100%. El programa de la gran misión Vivienda Venezuela, mira, ya estamos en la recta final. El jueves entrego la vivienda 200 mil, un millón 200 mil, una guará, pues, solo en revolución, solo en revolución. Y vamos rumbo para arriba, vamos rumbo para arriba, mira, pariendo recursos. Porque con la persecución financiera que le tienen a Venezuela en el mundo, bueno, hemos tenido que parir recursos para cumplir nuestras obligaciones internacionales. Y parir recursos para mantener la inversión en salud, en educación, en vivienda, en obra pública, en empleo, en salario. Ya se están pagando los aguinaldos y estamos en una batalla dura, 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 dura contra los especuladores y parásitos, pero la vamos a ganar, ¿no? Esta tarde tengo una reunión muy importante, de todo eso vamos a hablar ahora. Así que, a partir de hoy martes, el horario del programa En Contacto con Maduro, lo va a ocupar don Mario Silva, con la hojilla de 7 de la noche a 9 de la noche, todos los martes. Mario Silva, con su empuje, con su alegría, con sus análisis, con su orientación. Mario Silva, ahora va de 7 a 9 de los martes. Qué bueno. Mario, Mario al bate. Qué bueno. Ah, porque a Mario le tocaba los martes, pero ya no eran los martes. Se conectaba a la una de la mañana, el pobre Mario le estaban saliendo ojeras por aquí. Saludo a Mario Silva, vamos conectándonos con Mario Silva, vale, para ver qué saludo. Mario es salsero también. Sí señor. No baila muy bien, pero es salsero. Bueno, Mario Silva, a partir de hoy martes, de 7 a 9. Y el próximo domingo, estrenamos el nuevo formato dominguero de En Contacto con Maduro. Y hoy tenemos una jornada bien buena. Les recomiendo el video que acabo de guindar, Javier, Pedro. El video en la página Facebook, está bien bueno. Y bueno, les recomiendo que nos incorporemos a esta... a este hashtag, a esta etiqueta. Resteados con el diálogo. Y la de este, ¿sí? Ajá, y conéctese usted por Radio Miraflores, por Salsa Caribe, por Lleveca el Mundial, por Radio del Sur, por Radio Nacional de Venezuela. Resteados con el diálogo, todo el mundo resteado con el diálogo. Resteado con el diálogo. Vamos entonces, aquí estamos en la hora de la salsa. Vamos a continuar, Javier. Señor, vamos a recordar que estamos en vivo y directo por Radio Miraflores, 95.9 FM. Por supuesto, su hermana mayor, nada más y nada menos que Salsa Caribe, 102.3. En Portuguesa, 93.3. Carabobo, 89.5. El Zulia, 102.5. Apure, 95.9. Lara, 92.5. Trujillo, 101.9. El Tamacuro, 91.1. Anzuategui, 107.9. Guarenas, Guatires, 107.1. Mérida, 102.1 FM. Por supuesto, el programa más sabroso de Salsa Almedia. Paralizamos Caracas y Venezuela y gran parte del mundo con la hora de la salsa de nuestro primer presidente, salsero y chavista, Nicolás Maduro. Así es, estamos hoy, restiados con el diálogo. Muy importante, bueno, toda la jornada de trabajo. Hoy estuve en comunicación con el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, que está en la China. Por aquí nos estuvimos comunicando por el WhatsApp. Lo estuve llamando por el WhatsApp. El WhatsApp es rapidísimo. Sí, señor. ¿Verdad? Lo único que tiene que estar conectado a Internet. Y me estuvo informando, tiene ya dos días en la China, en una visita muy importante, para solidificar las alianzas financieras. Muy buenas noticias trae la alianza industrial. La comisión mixta se va a realizar en Caracas este mismo año, en diciembre. La comisión mixta China-Venezuela. Y con China, la República Popular China, lo que estamos haciendo es fortalecer. Fortalecer nuestro trabajo conjunto, nuestra asociación estratégica. Igualmente, bueno, estamos ya concretando algo que se va a desarrollar en los años 2017 y 2018. Javier, Pedro, Ernesto, Cilia, Almiranta, que es muy importante. Que es la transferencia industrial y tecnológica de una cantidad de maquinarias impresionante para el desarrollo económico de Venezuela, de la China. De sectores específicos para la producción de lo que necesita nuestro pueblo. Bueno, nosotros no nos paramos. Adiós rogando y con el mazo dando. Me dice que está Mario Silva en la línea. Mario Silva, a partir de hoy a las 7 de la noche, ¿qué me dice este salsero mayor? Mario Silva. ¿Cómo está? ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Sí, ya me avisaron ayer en la noche. Y estábamos preparando un programa hoy con dos invitados especiales. Viene Pascualina Curcio y Julio Escalona. Vamos a hablar de lo del tema de economía, algo de economía. De 7 a 9, me dijo el mes, presidente. Correcto. Mira, aquí tengo el libro de Pascualina Curcio, que están presentando en la Feria Internacional del Libro. En Venezuela, bueno, es el florecimiento de la cultura, del conocimiento, de la lectura, de todo. Aquí está, mira el libro. La revolución y la revolución que más libros he editado. Así es, mira, aquí tengo el libro. La mano invisible del mercado. Guerra visible. La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela, Pascualina Curcio. Lo estuve leyendo anoche. Me lo regaló Ernesto Villegas. Me hizo una dedicatoria bien sentimental. Bien bonita, pues. Aquí está el prólogo. Prólogo de Luis Brito García. Náhuara. No, es tremendo libro, presidente. Yo tuve la oportunidad de ojearlo, de ojearlo un poquito. Primero que nos da luces sobre lo que es la crisis, cómo estos señores han provocado la crisis. Han provocado la crisis a través de la guerra económica y cómo ahora piensan regresar con el tema del dólar. Estuvieron parados un tiempo y ahora van a tratar de, vamos a decir, de oscurecer las navidades generando o influyendo para crear una espiral inflacionaria, ¿no? Eso lo estuve leyendo ahí en el libro. Aquí le tocamos las maracas. Navidades felices, navidades con pueblo, navidades con trabajo, navidades con alegría, navidades con salsa y gaita. Aquí, fíjate, Mario, el índice. Recomiendo este libro. Este libro hay que guindarlo en internet, ahora hay esa ventaja, y uno lo baja y lo lee, ¿verdad? Lo imprime, lo busca. Y recomendarlo. Y recomendarlo. Este libro, este libro se terminó de imprimir en producciones gráficas Urbina, noviembre de 2016. Está calientico. Apenas mil ejemplares. Yo creo que este libro hay que imprimir 100 mil ejemplares, Ernesto, pero ya. Ernesto, tú encargo al almirante en jefa y Ernesto Villegas de la impresión de 100 mil, y en navidades a regalarlo a todos los CLAP. En primer lugar debe llegar a los CLAP. Y tú, Mario, te pido a ti, a Pascualina, y a todo el equipo de ustedes, que hagan un conjunto de videos por cada capítulo del libro. Para que se lo enviemos a cada CLAP, le llegue el video educativo de ustedes. Mario. Hay una cosa bien interesante en esto, presidente, y es lo que deberíamos de impulsar. Con Pascualina, con el trabajo que ha venido haciendo Pascualina, se descubre, se desnuda lo que es la guerra económica. Se desnuda ampliamente y explicado. Y le llega al pueblo en una explicación sencilla, con un lenguaje sencillo, que es lo esencial. Eso es lo que hace falta. Mira, nuestro pueblo, mira, da una demostración de conciencia muy grande, Mario, tú lo sabes. Y hemos pasado las de Caín, como dicen por allí. Pero aquí estamos firmes, sonrientes, de pie, listos para seguir la batalla por nuestro país. O lo hacemos nosotros, o lo hacemos nosotros. Porque aquí, solo la revolución puede salvar al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Y yo complementaría eso, solo la revolución salva a la patria. Fíjate, Mario, aquí está capítulo uno de desabastecimiento programado. Primer curso, Mario Silva y Pascualina Curcio. Segundo capítulo, inflación inducida. Tercer capítulo, boicot en el suministro. Cuarto capítulo, embargo comercial encubierto. Luego consideraciones... Mira, dile a Pascualina de mi parte, que yo le puedo hablar bastante para otro capítulo. Que es persecución y boicot financiero contra Venezuela y PDVSA. ¿Oíste? Desde el exterior. Bastante le puedo hablar de las calificadoras de riesgo. Son unas inmorales. ¿No? Son un conjunto de seres malvados, perverso, que le han tratado de hacer daño a Venezuela durante cuatro años y no han podido. Así que bueno, mira, métele salsita a tu programa. ¿Oíste, Mario? Desde ya activo, presidente, con lo que acabo de ordenar, me parece perfecto un plan para llevarnos no solo a los CAP, llevarlos como cineforos, llevárselos al PSUV. Nacional e internacionalmente. Nacional. Ahora, pero vamos a fijarnos algunas metas. Que en las próximas dos semanas ustedes tengan los primeros productos ya para distribuir el libro y distribuir los videos. Y ustedes vayan a recorrer los barrios, las calles, hagas tu programa del martes y el sábado. Lo hagas directamente allí, como un programa pedagógico con el pueblo, como siempre lo has hecho, Mario. Te felicito. Sí, señor. Muchas gracias. Siempre que yo te veo, tú sabes, me acuerdo de Chávez, porque Chávez te amó, Mario, ¿oíste? Y siempre supo que tenía a ti, en ti, el hombre que yo creo lo defendió más que cualquiera en los medios de comunicación. Mario Silva, así lo sentía él. Y te tenía un aprecio muy especial, y yo también te tengo un agradecimiento muy especial por todo lo que haces con desprendimiento, lealtad y compromiso. Mario Silva, camarada. Un abrazo muy grande, presidente. Y a ustedes también se le quiere, a usted, a la primera combatiente, a todos. Hasta ahorita, más que nunca, hay que pelear por esto. Bueno. Más que nunca. Que Dios te bendiga, Mario. Para adelante, felicidades. Mario Silva, a las 7 de la noche, de 7 a 9, todos los martes. Gracias. Para adelante, pues. Bueno, seguimos con Ismael Rivera y su sentimiento. Aquí tenemos Ismael Rivera. ¿Qué me dice, Javier? Que le estaba comentando en la parte anterior, que vamos a hablar un poquito sobre lo que fue Rafael Cortijo. Ismael Rivera, Ismael Rivera, en el año 1952 forma parte del ejército de los Estados Unidos. Y lo dan de baja, señor presidente, ¿sabe por qué? Porque hablaba poco o nada inglés. Simplemente por eso lo dan de baja y él se regresa a la isla. Ahí logra hablar con su amigo Rafael Cortijo, que estaba ya haciendo agrupaciones musicales. Y este lo recomienda, a su vez, a Lito Piña, que tenía una orquesta llamada Orquesta Panamericana. Allí comienza a dar sus primeros pasos como cantante de salsa. Pero un problema con las faldas, pues, porque Ismael era muy dicharachero, era la época de estar siempre con la rumba en esa época, una rumba bien sana, bien chévere. Decide entonces, este... Lito Piña le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te sales hoy de la banda, no vas a tocar en un programa de televisión que tenemos. Y Ismael le dice, bueno, ni en la banda, ni en un programa de televisión. Yo simplemente me voy de la banda porque él era muy irreverente. Y en el año 1954 se une a Rafael Cortijo y allí comienza esa gran dupla. Y ahora, lograron grabar 17 discos de muchísimo, muchísimo éxito. Si quieres, señor presidente, escuchamos unos temas, como se llaman Ellos se Juntan y de regreso seguimos con mucho más. Bueno, que cada quien saque su propia conclusión de este tema. Ellos, Dios los cría y ellos se juntan. Pa'lante. Bueno, bien sabroso escuchar esa salsa a esta hora con el presidente Nicolás Maduro y la Hora de la Salsa. Importantes anuncios. Mario Silva, ahora los martes de 7 a 9 de la noche, en contacto con Maduro los días domingo a las 12 del mediodía. Y algo muy importante para el tema de vivienda, el jueves la vivienda 1 millón 200 mil. Muchísimas gracias, Lorena. A la 1 y 8 minutos de la tarde nos trasladamos nuevamente a los estudios de Radio Miraflores. Adelante. Y ahora le compuse esa canción. Yo sé que me van a juzgar cuando me vean con ella. Pero antes que me juzgue, quiero decirle que ella levantó un hombre vencido. Y de ahí en adelante fue otra historia. Igual que sale el sol. ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes que había una leyenda urbana que esa canción se la había hecho Ismael Rivera, Maelo, a la marihuana. ¿No? Porque como parece que él de vez en cuando pasaba por esos caminos, entonces era la leyenda urbana de la juventud de los 80, ¿verdad? ¿Qué te pasa a ti? Sí. Pero la historia es esa, oye, presidente. Él estaba enamorado de una exnovia de Daniel Santo que para la época trabaja en un cabaret. Y él, bueno, le compone esa canción. Usted escucha bien las letras y tiene que verlo más o menos. Bueno, vamos a escucharla de una vez. ¿Para qué vamos a darle tanto vuelta a la cosa? ¿Qué te pasa a ti con Ismael Rivera? La Hora de la Salsa por Radio Miraflores. Sí, tenían ustedes allí el programa radial del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, La Hora de la Salsa, dedicado el día de hoy al cantante de Puerto Rico, Ismael Rivera. 1 y 27, volvemos nuevamente a Radio Miraflores, La Hora de la Salsa. Y los incomprendidos de hoy, seguiremos batallando por el futuro. Los incomprendidos de esta América. Gracias, Lil. Tenemos una sorpresa. En la Hora de la Salsa, son la 1 y 28 minutos de Venezuela. Caracas, la cuna de los libertadores, se comunica con Managua, Nicaragua. La cuna de Augusto César Sandino, Nicaragua, Nicaragua. Por allá tenemos a la compañera Rosario y al comandante de la victoria, Daniel Ortega, Nicaragua. Un aplauso de victoria. En el corazón de la victoria, por gracia de Dios, de victoria de los pueblos de nuestra América. De victoria, del espíritu del comandante eterno, que nos llena a todos, nos inspira a todos, todos los días, Nicolás. Así es, Rosario. Felicidades. Realmente ustedes han hecho una proeza, un milagro. Que solo se puede hacer con amor y con un sentimiento profundamente cristiano. Que sé que es lo que mueve a Daniel y a ti, vicepresidenta Rosario Murillo. Qué felicidad sentimos que la revolución sandinista del siglo XXI siga dando ejemplos, abriendo caminos. Y llenándonos de energía en esta batalla tan compleja y dura que nos ha tocado y que tiene un solo destino. La victoria de los incomprendidos. ¿Qué me cuentas, Rosario? ¿Cómo está el comandante de la victoria? ...de los pueblos. Aquí está el comandante pendiente de comunicarse con este querido pueblo venezolano y los pueblos de nuestra América a través de TeleTur. Contentos, agradecidos con nuestro pueblo por este respaldo. Un respaldo a la paz. Es de verdad el reconocimiento de que Nicaragua vive en tiempos de cariño, una nueva cultura política, una cultura donde prevalece, como te decía, el espíritu. Aquí hay una espiritualidad profunda. Cristianismo, socialismo y solidaridad. Eso es lo que ha triunfado en nuestra Nicaragua. Y en este triunfo está cada hermano y hermana nuestro americano, los pueblos del Álvaro, querido, queridísimo pueblo venezolano, el comandante eterno, vos, Nicolás, Cilia, todos los compañeros del PSUR. Están así, en esta victoria de nuestro pueblo, que es victoria de todos. Victoria de las mujeres, victoria de los jóvenes, victoria de la familia, pero fundamentalmente victoria del espíritu cristiano que prevalece en todos nosotros. Por eso damos gracias a Dios por estos tiempos de triunfo que nos toca ahora consolidar día a día con más trabajo, con más dedicación, con más dinero, con el espíritu de servicio, la vocación de servicio en alto. Así es, Rosario. Estamos recordando hoy, 8 de noviembre, el 8 de noviembre estamos recordando a nuestro comandante fundador del Frente San Luis, el comandante Carlos. Así es que también en este día nosotros reconocemos el legado de Pablo y estamos cumpliendo. Así es, Carlos Fonseca Amador. Te pongo a Daniel, te pongo a Daniel. Bueno, comandante Daniel Ortega, felicidades. Comandante de la victoria, comandante de la dignidad y de la lucha de los pueblos. Un aplauso desde Venezuela. Desde el ALBA, esta es la victoria del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que sigue marcando el rumbo del futuro victorioso de los pueblos de América Latina. Comandante, en la hora de la salsa, adelante. Comandante, comandante de la revolución bolivariana y chavista, revolución latinoamericana y caribeña. Donde está la revolución bolivariana que está en todo el mundo, ahí está la justicia también. La lucha por la libertad y la lucha por la paz. Y cuánto nos alegra estar compartiendo en este día con vos, con tu pueblo, con todos los hermanos del PSOV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y con todos los hermanos que están ahí pendientes de Tele Sur. Que vengamos a vosotros los pueblos de Nuestra América, comunicando al mundo. Y hoy, explicado a Rosario, estamos conmemorando el 40 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos, Carlos Conceca. Ayacán, vencedor de la muerte. Así dice la canción que le dedicó a Carlos Mejía, y a la cual también le incorporó letra del comandante Borre, el comandante. Y estamos en el 40 aniversario de Carlos, y con todo el orgullo también, como decir, que los frutos que sembró Carlos, lo estamos viendo nuevamente en la guerra. Y yo diría que en el año 2006, en ese año 2006, 4 de noviembre 2006, en esas elecciones, ya en una nueva etapa de Nuestra América, con la conducción del comandante Chávez al frente de la Comunicación Boliviana, y enarmulando la espada de Bolívar, en toda América Latina. La espada de Justicia, la espada de la Francia, la espada de la libertad. Luego, alcanzamos la victoria, y logró entrar a tomar nuevamente un rumbo. El rumbo, acorde con este nuevo tiempo. Incorporándose inmediatamente a Galva, a Petro Caribe, y con el acompañamiento del comandante presidente Chávez, bien lo recuerdo, aquí, en el año 2007, en el 10 de enero, después del traspaso de mando, y ahí en la plaza de la fe, la plaza de la fe, de la revolución, ahí, con el comandante Chávez, recibiendo la espada de Bolívar. Y ahí lo seguimos construyendo, construyendo y defendiendo lo que hemos heredado, sabe, a todos los pueblos, en esta nueva etapa de nuestra historia, en Álvaro, en Álvaro. Y ahora, bueno, un tiempo difícil que no sabemos, alcanzando una victoria, y ustedes ahí, batallando por la paz, por la justicia, por la estabilidad, y todo nuestro acompañamiento para vos, y para tu pueblo, en esta lucha que se sigue liberando desde la República Bolivariana de Venezuela. Somos una sola patria, comandante. La patria del supremo sueño del libertador, así visualizada por el comandante general de Pueblos Libres, Augusto César Sandino, y continuada como refundador por Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador, fundador de sueño. Por allí estuvimos viendo, recordando, historia. Cuando a ustedes les tocó, siendo muy chavalos, como dicen, en Nicaragua, muy chamitos, les tocó tomar esa bandera, comandante Daniel. Y fíjense ustedes en la larga historia de lucha, desde los años 60, 70, la victoria, 19 de julio, 1979. Después vino el tiempo de derrota, pero no fue solo ahí, fue en el mundo entero. Año 90. Vino la década neoliberal, y bueno, todo lo que fue el atraso, la miseria, la pobreza, la peor de las violencias, que es la pobreza, que es la miseria, la exclusión. Y luego vino el renacimiento del sandinismo, de la mano de usted, querido hermano comandante, hermano mayor, de la mano de Rosario, del Frente Sandinista, heroico y glorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nuestra generación se forjó en los años 70. Aquí tengo un compañero, Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia. Nosotros nos forjamos con los sueños del sandinismo. Y el golpe del 90 lo sentimos como propio. Y luego las victorias del 2006, y todas las victorias de hoy, lo sentimos como victorias propias. Es una sola patria, más temprano que tarde. Desde el alba iremos echando la base verdadera, profunda, para la reconstrucción del sueño original de América Latina y el Caribe, un solo bloque de fuerza para la paz, para el desarrollo, para la igualdad, para la felicidad, como fue el sueño del libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de Morazán, de Sandino. Ahora, comandante, ¿qué me puede comentar, querido comandante? ¿Qué me puede comentar de este récord? Es un récord mundial. Yo sé que ustedes son muy humildes, porque los conocemos bien. Aquí está Silvia, le envío un saludo, Silvia. Los conocemos muy bien. Y sabemos de su humildad, de su sencillez. Precisamente en esa humildad está basada la firmeza y la fortaleza que les ha permitido transitar desde la lucha armada de las montañas, desde la insurrección popular, hasta las victorias electorales. ¿Cuál es el secreto de la revolución sandinista del siglo XXI para tener el récord mundial de votación con el 72.5%? Es un récord, ¿verdad? Rompe todos los parámetros de una elección, bueno, impecable. ¿Qué han pensado ustedes en estas horas de todo esto? Pues es una gran lección, una gran enseñanza para todos nosotros. Le digo al pueblo de Venezuela, nosotros estamos empeñados, no solo en resistir la guerra económica, estamos empeñados en empezar un ciclo de expansión de fuerza, de crecimiento, y de construcción de una nueva, sólida, estable, sostenida, mayoría revolucionaria para continuar el camino pacífico, electoral de la revolución bolivariana. ¿Cuál es el secreto, comandante Daniel? Yo diría que aquí esta es una victoria que se viene construyendo, ¿no? Se viene construyendo a lo largo de todo este proceso. Y ya lo que ha sacado por momento de prueba, de prueba, y lamentos dolorosos que han tenido la guerra, pero no han hecho esto. Y yo diría mejor hasta aquí el secreto está en que finalmente los nicaragüenses, todos, la inmensa mayoría, siempre está con la minoría aportando al odio, a la venganza, a la guerra, a la muerte, pero la inmensa mayoría se viene forjando un consenso, en esas palabras, el consenso, se viene forjando un consenso acerca del valor de la paz. La paz con estabilidad, con seguridad, con progreso, con dignitar, son metas, creo que para nosotros son inmensas, aunque sabemos que siguen siendo retos que tenemos que irse enfrentando para poder lograr la situación plena, sin la felicidad plena, no se puede más. Es decir, al lograr estabilidad, al lograr paz, como resultado de la reconciliación, la reconciliación como resultado del convencimiento, así se logró llegar al convencimiento después de tantas guerras, tantas fuerzas, después de estar nosotros en la oposición durante 16 años y 11 meses, ahí se ha ido la batalla, se logró llegar al convencimiento. Primero que las progas que se habían impuesto no le daban soluciones al tema de la justicia. en favor de todo los nicaragúnes, en favor de las comunidades nicaragúnes. Y por lo tanto, no bastaba el crecimiento sin justicia, tenía que haber crecimiento con justicia. Y luego, como decía, la enorme cuota de sangre que había parado este pueblo en dos guerras consecutivas a finales del siglo XX, primero la batalla contra la tiranía impuesta por los Estados Unidos en Nicaragua y luego la batalla impuesta directamente por la administración del de los Estados Unidos en contra de Nicaragua. Hueron lograr dos guerras pero tales sangrientes. Y al final la paz se alcanzó la paz que no dio lugar todavía a la justicia social. Y con la victoria del 2006 y el ascenso al gobierno del presidente del 2007 retomamos el rumbo de la revolución en estas nuevas condiciones y llamamos a una gran unidad nacional teniendo como fundamento esta unidad nacional la paz la reconciliación la paz y asumiendo todos cada quien en su propio espacio pequeños productores vean los productores grandes productores los diferentes sectores económicos del país asumiendo todos su rol ¿para qué? Para buscar el crecimiento económico con justicia y es esta paz y esta estabilidad lo que explica los resultados electorales del día 6 de noviembre Muy bien Este es un resultado fruto de de la conciencia de paz que se formó en el pueblo de Parana y donde los que tocan tambores de guerra han quedado totalmente alivados y claro que en todo este proceso fue determinante y esto lo reconoce toda esta sociedad nicaragüense que antes nos dividimos nos confrontamos ahora todo el mundo reconoce cómo fue determinante la incorporación de Nicaragua al ALBA y la decisión del comandante ya en ese momento de salvar a Nicaragua de la catástrofe en que ya se encontraba porque no había energía en Nicaragua en ese momento no había energía habían cortes de energía pero de días de semana ya era una situación totalmente caótica y no había empresas que pudieran funcionar con estabilidad en condiciones entonces ahí la respuesta que nos dio el comandante ya incorporando plantas de Nicaragua para que Nicaragua pudiera sobrevivir de las casas fue determinante para que luego esa voluntad de paz ese espíritu de reconciliación ese esfuerzo de todos los sectores de la nación pudiera ser fruto es decir con energía pues claro teníamos ya las condiciones básicas elementares para poder apuntar a metas en todos los campos sociales en el campo de la educación de la salud en el campo productivo en el campo tecnológico en todos los campos todos los campos fue posible gracias a este aporte determinante y en ese aporte determinante yo te digo Nicolás no hubiese sido posible eso tener siquiera al país el país estaba ya al punto del colapso total y como te digo todo esto lo valora la sociedad en ese momento valora reconoce el papel determinante que tuvo la revolución bolivariana con el que había en ese momento para que Nicolás pudiera occidenarse y entonces pudiera trazarse metas sabemos que tenemos todavía muchos retos muchos desafíos en el campo productivo en el campo social en la pobreza pero hemos avanzado están ahí a la vista los resultados y esto lo valora el pueblo y por eso es que el pueblo ha decidido votar en la forma que lo hizo en el centro de la mañana bueno comandante y compañero daniel ortega una reflexión muy completa yo pido que esta reflexión honesto la sistematicemos la hagamos llegar a todas las VCH a las unidades de batalla Bolívar Chávez a todos los CLAP a los consejos comunales a los congresos a los 27 congresos de la patria yo creo que es una reflexión que expresa la madurez de un proceso histórico de la revolución sandinista y expresa la madurez de un liderazgo consecuente perseverante es que ha dado la revolución sandinista en paz y en guerra y toda esta experiencia que acaba de decir el comandante daniel ortega dos guerras le tocó pasar una contra la dictadura somocista y luego una guerra contra el gobierno imperialista de ronald reagan y todo esto que le hicieron a nicaragua para no dejarla vivir y luego bueno la larga noche neoliberal al 17 años habría que sacar miren que le están quitando el derecho a la educación pública a la salud al trabajo al salario el derecho a la vivienda están desmantelando todos los programas de Lula de Dilma están incubando una bomba social las élites que dieron el golpe de estado en Brasil cuando uno ve el regreso el neoliberalismo y el desastre que en 10 meses ha hecho el gobierno de Macri en Argentina es tiempo de lucha y de que nuestros pueblos vean los dos modelos el modelo del capitalismo del egoísmo el modelo antipopular el modelo del entreguismo y los modelos nacionales populares cristianos como es el caso de Nicaragua y Venezuela bolivariano y sandinista el modelo socialista del siglo 21 que se viene levantando y que viene dándole a nuestro pueblo la dignidad el derecho a la vida a la igualdad a la felicidad el ALBA es un gran espacio ha sido y lo es y Petrocaribe de estabilidad política económica social del Caribe insular del Caribe centroamericano del Caribe suramericano yo siempre se lo digo cuando converso con Thomas Shannon cuando conversé con John Kerry hace unas semanas atrás tengo pendiente una conversación con John Kerry por teléfono en estos días creo que es mañana canciller yo siempre se lo digo a los Estados Unidos más allá de lo que pase el día de hoy en las elecciones es una política aventurera irresponsable desestabilizar la revolución bolivariana y pretender el derrocamiento del gobierno revolucionario que es base fundamental de la estabilidad de todo el Caribe nuestro del Caribe con nuestros proyectos con Cuba con Nicaragua con Ecuador con Bolivia con Dominica con San Vicente en el ALBA y con Petrocaribe Jamaica República Dominicana Nicaragua pues en el centro lo que hemos construido en estos años que surgió de este proceso maravilloso que ha dirigido nuestro comandante eterno Hugo Chávez bueno le ha permitido a nuestros pueblos elevarse mira si uno revisa los índices de desarrollo humano de los países ALBA y Petrocaribe son los más altos de América Latina y del Caribe si uno revisa bueno otros factores de lo que es la expresión de la distribución de la riqueza en nuestros países son los más altos en cada uno Venezuela Nicaragua Ecuador Bolivia Cuba Cuba la heroica de Fidel y de Raúl así que creo que este es el camino este es el camino el próximo 10 de diciembre cumple años el ALBA y estoy seguro que nos vamos a ver luego conversamos en privado porque el ALBA debe en esta nueva etapa con el empuje de la victoria sandinista el ALBA comandante tenemos que plantearnos ir a un nivel superior de enlace de articulación de los planes económicos sociales políticos culturales este es nuestro camino la integración desde adentro hacia adentro y más que integración la unión verdadera la unión espiritual moral yo soy testigo de como el pueblo nicaragüense ama a Venezuela soy testigo y sientan ustedes compañero Daniel compañera Rosario a través de Tele Sur le enviamos este mensaje a toda Nicaragua sientan ustedes que el pueblo venezolano como lo ha demostrado desde siempre desde Carlos Aponte allá en las montañas con el comandante Augusto César Sandino desde Gustavo Machado desde siempre desde Ali nuestro combatiente en las fuerzas del frente sandinista Ali Gómez sientan ustedes que el pueblo de Venezuela ama a la Nicaragua de lucha la Nicaragua de esperanza la Nicaragua de paz y son muchas cosas las que hoy nosotros estamos aprendiendo de las elecciones que ustedes nos están dando para forjar como ha dicho el comandante aquí lo anoté para forjar un consenso sobre la base del valor de la paz la paz con igualdad la paz con soberanía la paz con dignidad y forjar una gran unidad nacional lo asumo como propio lo asumo como propio y a la mesa de diálogo que se va a reunir ahora el viernes le planteo eso vamos a construir un gran consenso por la paz la igualdad la soberanía un gran consenso de los venezolanos y vamos a un proceso de unión nacional por los derechos del pueblo por el derecho a la libertad al trabajo a la educación a la salud a la estabilidad económica un gran consenso económico por la recuperación del aparato productivo venezolano por la superación del rentismo bueno espero que nos veamos pronto comandante comandante de la dignidad y la victoria adelante compañero gracias gracias hermano y comandante de este pueblo así lo dijo Chávez y ahora se toca que este manda nuestra batalla por la paz en Venezuela y también la batalla por la paz por la unidad de nuestra América de nuestros pueblos como bien lo ha dicho y un abrazo para sí y ahí para sí a todos nuestros cariños todo nuestro amor y para todo ese pueblo todo nuestro amor nuestro cariño nuestra solidaridad para el pueblo bolivariano para el pueblo venezolano para sus trabajadores para sus estudiantes para su juventud para 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 todo el pueblo venezolano para sus partecinos para los dictadores para toda la gente buena de esa de la noble que ha sabido y sigue siendo solidaria con los pueblos del mundo y en particular con el pueblo nicaragüeno gracias comandante que viva que viva nicaragua que viva que viva sandino que viva bolívar que viva chávez y vamos a dedicarle una canción de carlos mejía godoy al comandante fundador del frente sandinista de liberación nacional que hoy cumplen 40 años de caído en combate carlos fonseca amador para todo la hora de la salsa internacional un ruido de pájaros predijo tu muerte en la transmisión en vivo del programa del presidente Nicolás Maduro la hora de la salsa recuerden que es transmitida por radio mira flores 95.9 ahí veíamos parte de lo que decía el presidente de nicaragua recién reelecto Daniel Ortega quien intervenía junto al presidente Nicolás Maduro bienvenidos a ese avance en directo a esta hora nos trasladamos a los estudios de radio mira flores con michel caballero que nos tiene información de último minuto adelante michel continúa la hora de la salsa vamos a continuar escuchando palabras del presidente de la república Nicolás Maduro punto 9 para puerto de la cruz crujillo 101.9 en el sur y a 102.5 portuguesa 93.3 apure 95.9 tucupita 91.1 y verida 102.1 señor presidente bueno aquí le mandamos un saludo a TVP petare en el sector 3 de la bombilla así como dice reina reina bueno nos ha llenado de una experiencia tremenda reina de la sencillez la candidez de Ismael Rivera hemos tenido un buen programa ya casi vamos llegando al final yo voy saliendo para un gran evento muy importante para el tema económico productivo real del país voy a activar y a juramentar a más de 750 consejos productivos de trabajadores los CPT nacen los CPT hoy en Venezuela quiere decir que la gran misión de abastecimiento soberano va a tener en cada una de las empresas de los tres motores el agrícola agroindustrial el farmacéutico y el industrial en las 750 empresas un poco más vitales del país va a tener consejos productivos de los trabajadores para que nadie nos caiga coba ni nadie nos vaya a bachaquear es una guerra ¿sí? compleja difícil porque hay una decisión total de la oligarquía parasitaria de destruir a nuestro pueblo no tienen conciencia nacional no tienen conciencia de paz no tienen conciencia democrática y creen que pueden seguir con su guerra económica bueno nosotros yo he creado la gran misión de abastecimiento soberano los CLAP que es el milagro del pueblo ejerciendo su poder y la agenda económica bolivariana de los 15 motores y con eso mira vamos todos los días allí de aquí salgo el acto en el poliedro de caracas ya me están esperando trabajadores trabajadoras profesionales jóvenes milicianos la gran misión de abastecimiento soberano es muy importante no se lo pierdan eso va a ser como a las 5 de la tarde ¿no? hemos ido nos hemos echado ocho semanas en conformar cada uno de los equipos cada uno de los equipos con lo mejor que hay ¿para qué? para producir para resolver los problemas que haya de inversión de repuesto de materia prima y para garantizar que salga de la fábrica del centro de producción al pueblo ese es el eslabón perdido del sistema económico rentista venezolano y los parásitos la oligarquía se ha metido a romper el eslabón distributivo que vaya directo al pueblo por eso es que los CLAP es un milagro y tenemos que profundizar los CLAP a todo nivel a eso voy ahora salgo de aquí de esta hora de felicidad que no es una hora podemos decir las horas de las salsas el extraíne otra vez señor presidente un extraíne mire y si no tuviera ese acto nos quedamos aquí sí señor gozando disfrutando disfrutando ahorita hablé con Diosdado Diosdado está en en Barcelona Anzuategui hay una marcha que me dice espectacular de apoyo a la revolución al gobierno bolivariano de amor a su presidente Nicolás Maduro bueno el pueblo sigue en las calles diálogo por un lado por la paz y pueblo en la calle por otro lado garantizando el poder de la paz el poder popular igualmente quiero anunciar por aquí estuvimos de invitado está de invitado al presidente del centro nacional de la historia Pedro Calzadilla porque voy a instalar el próximo viernes una comisión presidencial para la conmemoración del centenario de la revolución de octubre de la revolución bolchevique ayer cumplió 99 años que Vladimir Ilis Ulyanov Lenin encabezó la revolución de obreros y campesinos los soviets la revolución socialista fíjense ustedes la historia de los regímenes y de los sistemas opresivos en la humanidad tiene 7000 años y la historia del socialismo acaba de cumplir 99 experiencias avances retrocesos aciertos errores y la gran revolución rusa tiene que ser conmemorada y Venezuela va a conmemorar los 100 años de la revolución rusa en el año 2017 por todo lo alto porque nos sentimos leninistas bolcheviques nos sentimos de los soviets obreros y campesinos para que le arda a quien le tenga que arder y le guste como la salsa a quien la tenga que bailar bueno esta comisión presidencial la va a presidir el profesor investigador presidente del centro nacional de historia Pedro Calzadilla la secretaria ejecutiva el secretariado ejecutivo va a estar compuesta por María León y Fernando Soto Rojas dos leyendas de la revolución venezolana y latinoamericana además van a estar un conjunto de compañeros Delcy Rodríguez Ernesto Villegas Omar Hurtado el profesor Omar Hurtado los estoy convocando Oscar Figuera secretario general del partido comunista de Venezuela Jesús Martínez Eduardo Piñate María Cristina Iglesia Carlos Whitmer Elizabeth Tortosa Perfecto Abreu Luis Navarrete el profesor Luis Brito García el profesor Vladimir Acosta Carlos Aquino del instituto Carlos Mar y Yaoni Rojas desde ya debe reunirse y bueno visualizar todo lo que va a ser el proceso y bueno utilizar todas las armas que tenemos del cine de las redes sociales del arte del teatro de la cultura bueno las ediciones especiales que vamos a sacar la evaluación objetiva del impacto de la revolución de octubre en la historia de la humanidad en el siglo XX las ideas fundamentales que debemos rescatar los revolucionarios del siglo XXI con mucha firmeza con mucha claridad verdaderamente Lenin fue un genio de la política mundial de la revolución un genio un genio profundamente conocedor de la historia rusa de la historia de Europa ¿no? profundamente conocedor de la filosofía de la historia de la filosofía y la filosofía de su tiempo ¿no? un político estratega táctico y un hombre no solo de la teoría un hombre que era un huracán para el hacer para la práctica bueno si no no hubiera cortado la historia del siglo XX y de nuestros tiempos históricos en dos antes y después de la revolución de octubre sin lugar a duda sin revolución de octubre quizás la humanidad no hubiera podido derrotar a los ejércitos nazis sin el pueblo soviético sin el pueblo ruso así que anuncio la creación de esta comisión por aquí está Pedro Calzadilla bueno Pedro convócalo cuentan con todo el apoyo para seguir avanzando en todos estos procesos tengo saludos bueno del 23 de enero de San Juan desde Ciudad Bolívar desde Maracay desde Ilemina Pacheco de San José Cotiza desde la Florida el estado de la Florida ya en Miami desde Bellas Artes San Fernando de Apure saludos desde el Táchira saludos a todos de la radio a las redes de las redes a las calles ahí me dicen que están transmitiendo en vivo por Venezolana de Televisión bueno y ahí estamos viendo la marcha en Barcelona no te llevo nada burguesía oligarquía imperialismo vamos para adelante con alegría con fuerza y para cerrar el programa de hoy vamos a ver esta pieza de Tito Curé Alonso interpretada de manera espectacular por Ismael Rivera y que resume en buena parte lo que somos todos nosotros profesión esperanza muchas gracias Venezuela la hora de la salsa la hora en que se para el mundo gracias Venezuela Puerto Rico lindo está lindo y en parte de la información Lorena desde el Palacio de Miraflores la hora de la salsa del programa Radial recuerden ustedes que ha iniciado el presidente de la República Nicolás Maduro con la importante información entre ellas esta comunicación que ha sostenido con el presidente de Nicaragua Daniel Ortega la información también que tenemos a esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios adelante